Incremento de años de prisión por conducción peligrosa. Así se denomina la nueva ley aprobada por la Asamblea Oficialista, la cual pretende que las sanciones a quienes irrespetan el orden en las vías sean más fuertes. Esto con el objetivo de reducir la cifra de accidentabilidad vial. 14 personas fueron detenidas durante este fin de semana por este delito. En el caso de la conducción peligrosa, como les mencionaba, ya ha pasado de una pena que teníamos para los vehículos ligeros de tres a cinco años, ahora se está pasando de cuatro a seis años de prisión. Y en el caso del transporte colectivo, también la pena que se ha podido poner, no solo en transporte colectivo, sino que también en transporte de carga, puede llevarlo a que tenga una pena de entre cinco y ocho años de cárcel. De acuerdo a las autoridades, cada día son cuatro las personas que pierden la vida a causa de un accidente de tránsito en El Salvador, y es la conducción bajo los efectos del alcohol, uno de los principales motivos. El número uno es invadir carril, número dos la distracción del conductor, número tres el no respetar las señales de tránsito, y número cuatro no guardar la distancia adecuada, la distancia reglamentaria. Pero el número siete es el estado de debilidad. Si una persona es detectada entre 50 y 99 miligramos de alcohol por decilitro, únicamente se le aplica una multa de 57.14 y por debajo de los 49 miligramos por decilitro de sangre, entonces simplemente se le hace una sanción verbal. Por otra parte, al viceministro de Transporte, Saúl Castelar, se le cuestionó sobre las compensaciones al transporte colectivo. Reconoció que hay retrasos, aunque dijo desconocer la cantidad que se adeuda. Tenemos un mes o mes y medio de retraso. ¿Cuál monto? No tengo el dato de cuánto es el monto en este momento, no lo tengo en la cabeza. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com.